Silencio lo de atrás, en 3, 2, 1, tiempo ¿Querés tener fluidez? No lo sé, depende de cómo me funcione el frijol Bueno, sigo mostrando que puedo matar peones Mientras que también puedo ser rey ¿Te gusta tener la mano con sangre? Si puedo y si quiero, me mato porque yo quiero Y es así como me supero Tengo la mano de sangre porque sangre es lo que espero ¿Cómo sabes que esa persona te quiere? No lo sé, depende de cómo al final tengo competencia Depende de cómo me quiere, si supiera cómo es la permanencia ¿Y para qué te soy de traicionado? No lo sé, depende de cómo fue mi pasado Yo me siento traicionado, pero recuerda que la traición tiene otro pasado ¿Y cuánto va a cambiar? Bueno, depende de la vida y el tiempo Mano, es así como sustento Nada ha cambiado, solo aprovecho el momento ¿Te estás aprovechando? Sí, porque estoy haciendo frío, estoy feliz Ey, hermano, no me puedo, yo debo a ti Ey, te agarro de ti ¡Bien! ¡Uno! A ver que de traiciones porque está traicionado Muchas veces, hermano, sin contarte lo que he pasado Una mujer me había traicionado Y después lo sufré cuando vi que estaba con otro de sus manos ¡No! La creo porque la creo hasta que me esté muriendo Tú no lo entiendes el día de hoy No hables de la traición que también me traicionó Dios Me traicionó Dios, por eso estás en soledad Yo estoy en soledad, yo estoy con los demás En un cuarto, no cortándome las venas, haciendo el gas Haciendo consentimiento, algún día lo entenderán ¡No! Si te traicionó Dios, entonces, ¿por qué crees en la fe? Porque creo en la fe, porque este en tu plaza Desde lejos yo vi que así te encanta la mostaza ¡No! No sé de qué hablas, no tengo mi criterio Tu respuesta, mi padre, si preguntan a mi mi madre ¿Me estás preguntando? ¿Te siento trabalenguas? Es tu amigo, es tapero de mierda ¡No! No hay ingenio, es mi criterio ¿Cómo vas a hablar de mi criterio? ¿En serio? Mano, yo veo medio de por medio ¿Cómo vas a hablar del centro ganándote en el medio? Tien, dos, uno, tiempo Mira, ni sabiendo preguntar ¿Y cómo piensas freestalear? Ya sabemos quién va a pasar Claro, se tengo que pasar No hay preguntas, ya que la respuesta viene en modo freestyle ¡No! No viene en modo freestyle, loco La botella está con el mensaje y la voto para que la lean otros ¡No! Muy bien, te vengo a explicar No me digas loco, ya que mis rimas son natural ¡Yeah! Es que yo te gano de por medio, tengo criterio Y si yo te llamo loco, porque tú tienes ingenio ¡No! Hermano, no te respeto No me hables a medio, que acá yo vengo completo ¡No! ¿Sabes por qué? Tú a mí me haces camarada No me hables de tu respeto, que solo pocos se lo ganan ¡No! Esta moneta improvisación No te puedo llamar camarada Antes preguntaste la traición ¡No! ¿Sabes por qué pregunto la traición? Hermano, te llega el karma Te estoy pretendiendo, tengo guardada el arma ¡No! Hermano, no guardas el arma Recuerda que el karma se paga con otra karma ¡No! Con nuestra karma, me dice el pana Es como la mujer que tiene Está en camas, sin camas ¡No! Está muy bien tu receta La mujer está en cama, no fue la mujer perfecta ¡No! Es la mujer perfecta Y llegaste tarde Tú la prefieres a ella antes de estar con tu madre ¡No! Está muy bien, oye hermano Claro que llegué tarde Porque ya descubrí su traición temprano ¡Vete a la mierda! Oiga, del rato, tú me hablas de traición Te estoy ganando De viejo se ve el dolor Última Bien, hay suspenso Sabes por qué te hablo de traición Fue tu pregunta al comienzo ¡Tiempo! Por favor A la cuenta de 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Ok, réplica ¡Sale low! ¡Sale low! ¡4 por 4, 3, 3, 2, 1 ¡Tiempo! En serio tu rotaste por el que carnal Pero tranquilo Porque yo suelo respetarte Solo te está dando una oportunidad Y si te vuelves a trabar Yo a ti te voy a matar No me vas a matar Ingenio lo cosecho Me dan oportunidad La vida y la aprovecho Y es así como sigo diciendo San tu fecho Ya conozco el error en la calle Y no vivir bajo techo No vivir bajo techo Donde vives compadre Si nunca te he visto acá Con un cartón en este parque Tú llegaste tarde Y yo soy más frecuente Yo vivo con mi hijo Y con mi esposa soy independiente Está muy bien No vine tarde Recuerda que en cada barrio Tienes un distinto parque Y es así mi bro Que al final viniste tarde No te creas valiente Cuando por dentro Te noto cobarde Tienes un propio tarde Me dice este hermano ¿Cómo vas a hablar del destino Un gitano? ¡Puaaah! Entre nosotros No le leemos las manos Todo lo contrario Tienes que ayudar a tu hermano Y es así como construyo No le hables de la suerte Al gitano Ni siquiera sabe el suyo Y es así que de la vida No huyo Mano Al final yo te destruyo Le llenó su patrón Y la clavó Solo en dos Eso te hace a ti Un mal competidor A cada rato me estás hablando Tú de la traición La M de mi mano Está gritando maldición Última Al final reciflaje Soy un mal competidor Pero quiero buenos mensajes ¡No! ¡No! Bien, bien Espero me relaje Estoy de noche En el guay y pico paisaje ¡No! Tres Dos Uno ¡Pásalo! ¡No!